Bueno, nos vamos con el análisis de esta proteína Go Up de ProScience con un enfoque hacia las mujeres. La imagen de esta proteína es Melina, una presentadora muy muy famosa en Colombia, una mujer muy muy hermosa, que es la que ha llevado esta marca pues a donde se encuentra en este momento también. Y por eso vamos a hacer el análisis y vamos a ver si se justifica comprar esta proteína o si las mujeres pueden optar por otra diferente que les dé más. Vamos a mirar. Entonces nos vamos con la intro. Bienvenidos. Rajin.club. Nos encontramos ya acá en el estudio. Tenemos el catálogo de productos de Go Up. Bueno, el catálogo de ProScience con la proteína Go Up. Vamos a leer su descripción que es bastante corta, bastante breve, pero muy diciente. Es un complemento nutricional. Proteína aislada de suero de leche. ¿Listo? Recordemos, está la concentrada y está la aislada arriba en nivel de pureza. De la más alta calidad. Libre de grasa, lactosa y carbohidratos. Y agregamos la mejor avena del mercado. Uy, ahí ya estoy encontrando una leve inconsistencia. Inconsistencia. Ojo con esto. Porque nos dice que es libre de grasa, lactosa y carbohidratos. Y la avena, ¿qué es la avena? La avena son carbohidratos. ¿Vale? Entonces allí podemos discutirlo, podemos debatirlo, me pueden dejar sus argumentos, pero allí hay una inconsistencia. No tengo nada. Creo que esta es la proteína que le voy a dar un poco más duro. No tiene, dice que no tiene carbohidratos, pero tiene avena. Entonces, a ver, a ver. No contiene azúcar y está enriquecida con múltiples vitaminas como D, K2, vitamina C, vitamina E. Además de las del complejo B, como tiamina, ácido fólico y la preciada biotina que cuida tus huesos, cabello y uñas. Ahí está como, ahí es donde se direcciona un poco a las mujeres sin ser machistas, pero pocos hombres pues van a decir que toman la proteína para mejorar cabello, uñas. Y sabemos que las mujeres presentan mayor dificultad en problemas de salud asociadas al sistema óseo. Además contiene omega 3, ¿listo? Beta caroteno, es decir, el complemento ideal en la proporción requerida para que tu cuerpo funcione a la perfección. Su sabor exquisito, ¿listo? Bueno, esta es la presentación, esta es la imagen de Go Up. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos a su representante de marca, Melina, que yo no la veo a ella como una representante más, sino veo que tiene un cargo más importante que el de los embajadores, es mi opinión. Como que tiene más responsabilidad en llevar en alto esta marca. Tips de Melina, ella es Melina, presentadora colombiana. Volver acá nuevamente y vamos a analizar, bueno, 140 mil pesos. Vamos a analizar la tabla con datos muy, 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 muy claves. Entonces, miren, el tamaño es de 31 gramos, el tamaño del servicio es de 31 gramos. Tiene un scoop, es una sola cucharada, obviamente. Digo obvio porque pues es una proteína aislada, ¿no? Bueno, una copa nos va a dar 20 gramos de proteína, ¿listo? De 20 a 31 tenemos 11 gramos. De 20 a 31 tenemos 11 gramos. Por esta razón, la concentración de la proteína va a ser menor. Entonces, la persona que consuma esta proteína debe entender que su concentración es aproximadamente del 64%. Para que se dé una idea, la best protein le da más o menos el 83%, que es un porcentaje supremamente elevado. Tendría que volver a verificar esos datos, pero aproximadamente es de 83%, aproximadamente la concentración de la best protein. Y aquí es 20, alguien podría decir, bueno, las mujeres usualmente son más livianas, usualmente son más pequeñas, no siempre, pero usualmente son de talla más pequeña, de pronto tienen menor masa muscular. Por lo tanto, pues, ¿para qué tanta proteína? Podría llegarse a pensar. Ahora bien, recordemos que en la parte de la descripción nos nombran las vitaminas, los diferentes nutrientes que trae. Bueno, entonces, si nosotros miramos el calcio del 10%, respecto al diario recomendado, que el diario recomendado siempre se basa no en personas entrenadas, sino en personas, pues, en condiciones normales, hasta de sedentarismo, para estar saludable, por decirlo así. Pero no para, esto no está enfocado a atletas. Listo, tengámoslo en cuenta. Bueno, entonces. Entonces, miremos esto, miremos esto, yodo 20%, biotina 25%, una cuarta parte, es decir, que lo demás debemos adquirirlo, pues, en alimentación. Vitamina A, 30%, la tercera parte, hierro 40%, vitamina D3, 50%, ¿a qué voy? Son datos bajos, para ser adicionado, para que yo obtenga un beneficio de vitaminas adicionadas, en mi opinión debería ser más alto, en mi opinión. Vitamina B1, 90%, vitamina B6, 90%, vitamina C, 100%. Recordemos, ¿cuál es el diario recomendado de vitamina C? Entonces, ahí podríamos entrar en diferentes teorías, posturas, pero puede oscilar, digamos, entre 60 a, un ejemplo, a 120 miligramos, dependiendo la persona. ¿Sí? Dependiendo si se están hablando de atletas. Entonces, ustedes pueden conseguir unas pastillitas en una droguería, en una farmacia que tiene 500 miligramos. ¿Listo? Tiene 500 miligramos. La vitamina C y el parámetro que ellos utilizan acá, del 100%, no sabemos exactamente cuál es, pero ellos tienen unas tablas donde se rigen a estos porcentajes. La vitamina K2 es del 100%. Ahora bien, si estas vitaminas estuvieran más arriba, yo diría, uy, qué bien. Pero yo las veo muy abajo y en mi opinión, pues si uno va, o sea, uno o quiere vitamina o quiere proteína o si no está teniendo de los dos bajitos, que en mi opinión es lo que está pasando acá. Tiene vitaminas bajitas, proteína bajita, en mi opinión. Pero si los requerimientos de la chica, porque esto es especialmente para chicas. Si el perfil de la chica, el requerimiento de la chica es de 20 gramos de proteína para terminar su ingestada diaria, pues es válido, puede probarla. Pero yo creo que todo más es una... La idea de generar un abanico de posibilidades, de tener un repertorio de productos más grande, un catálogo de productos más grande para poder ofrecer variedad. Pero allí para mí, en mi opinión, ahí hay mucho marketing. Para mí, una mujer fácilmente puede tomar la Best Protein y va a obtener más proteína. Y si es por el tema de las vitaminas, pues también tiene vitaminas o un multivitamínico más integral. Pero realmente se queda, en mi opinión, se queda corto, no es significativo la cantidad de vitaminas. Ahora bien, nos dice que libre de carbohidratos, pero venga, ¿por qué nos dice libre de grasas y libre de lactosa? Cuando nosotros miramos grasas, miramos que las grasas están en un gramo. Uno entiende que diga, bueno, está libre. Pero los carbohidratos, ojo con esto, que era lo que yo les estaba mencionando ahorita. Los carbohidratos son 7 gramos, no es libre de carbohidratos. Y si usted le pone avena, es porque quiere utilizar los carbohidratos de la avena. No hay otra explicación para adicionar avena. Obviamente, la avena tiene muchísimos minerales, muchísimos nutrientes, pero especialmente lo hacen por los carbohidratos. Entonces, sí tiene carbohidratos, tiene 7 gramos. ¿Qué es insignificante? Sí, claro. O sea, si hablemos de una porción, aquí en Colombia una arepa integral. Un ejemplo. Media arepa puede tener 15 gramos. Esto sería un cuarto de una arepa, por decirlo así, integral. O para que entiendan en otros lugares, de un pan integral. Sería casi como una cuarta parte. Obviamente, esto es algo muy general, pero para que me comprendan, 7 gramos de carbohidratos es muy poquito. Entonces, pues tampoco va a tener una afectación, pero sí tiene carbohidratos. Sí tiene carbohidratos. Entonces, este es Go Up, en mi opinión, es más la posibilidad de dar alternativas, una gama de productos. Pero, sinceramente, yo no le veo el aporte. Vitaminas no lo veo alto. El porcentaje de proteína lo veo bajo. No quiero decir que sea mala, que no la compren, nada que ver. Pero, entiendo perfectamente que quieren generar otro perfil para otras necesidades. Eso hay que entenderlo, hay que dejarlo claro. Pero, no quiere decir que una chica deba consumir solo Go Up. Allí está Best Protein. Es una muy buena opción. Que no veo, no sé, como que siempre está la necesidad de categorizar. Queremos como categorizar. Esta vale 130, Best Protein. Con unos porcentajes 100 en algunas vitaminas. Con un porcentaje casi del 83%. Y, si no estoy mal, vale 10 mil pesos menos que la... Sí, señores, 10 mil pesos menos que la Go Up. Entonces, sé que a muchas personas no les va a gustar este análisis. Pero, pues, es mi opinión con mis argumentos. Pero, si ustedes lo desean, pueden dejarme sus comentarios, sus opiniones. Este fue el análisis de Go Up. Melina es divina, es hermosa. Pero, ahí les dejo. Ustedes sacan sus propias conclusiones. Y nada, si les gustó y llegaron al punto de este video, recuerden el like. Compartir esta información con personas que ustedes consideran les puede ser de utilidad. Y activen notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y, esto es todo.